Hola amigos de Yardino de Altair, nuevamente estamos aquí con otro vídeo, también agradezco mucho seguirnos, agradezco mucho también sus comentarios, sus buenos deseos y sobre todo me da más gusto que nuestros vídeos les sirvan mucho para el cuidado de sus orquídeas. Y entonces estamos aquí una vez más, vamos a hablar de control biológico de plagas, principalmente vamos a hablar de la cochinilla algodonosa, que es una plaga muy común en las orquídeas, tanto en orquídea mini como en orquídea de una vara o de dos varas, en este caso falenopsis. La cochinilla algodonosa es una plaga muy común en las plantas y en varios cultivos, pero en este caso lo que nos interesa son las falenopsis. La cochinilla algodonosa o cochinilla de la harina, o bien por su nombre científico, Pseudococcus adoninum, es una plaga muy molesta. ¿Cómo la podemos detectar? Empieza a generar como un poquito de algodón en las orquídeas y de hecho se puede ver aquí cómo se marca de blanco. Entonces ahí es la primera parte donde podemos detectar que nuestra planta tiene alguna plaga y en este caso pues la cochinilla. De hecho aquí podemos ver y por acá podemos encontrar otro puntito. Lo más importante es revisar toda la planta. ¿Cómo llega? Bueno, puede ser de que en tu jardín tengas plantas enfermas, por ejemplo plantas con falta de agua, plantas con falta de fertilizante. Las plantas se vuelven muy susceptibles a las plagas por falta de nutrientes y por exceso de agua o también por sequía. Lo que vamos a hacer va a ser la erradicar de aquí. De hecho también tenemos esta otra orquídea que como verán pues viene su varita floral y en este caso ya podemos detectar que esta ya es una cochinilla juvenil, no es adulta. Aquí tenemos prácticamente el inicio de la cochinilla, aquí juvenil y en fotos les voy a enseñar ya una cochinilla adulta. A la larva, a la juvenil y en este caso los adultos. Lo que empieza a hacer esta cochinilla cuando llega, pues se instala la planta y lo que hace es alimentarse y qué va a hacer es que va a quitar la coloración. Si llegara a caer en la flor, aquí pues no, afortunadamente esta está limpia, pero a veces se instalan en esta parte, se instalan en el tallo, aquí pues es la vara floral, se instalan y llegan a esta parte y ahí se quedan y se van a empezar a alimentar, 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 alimentar y lo que van a hacer, como lo van a observar en la imagen, es que va a absorber el color porque está absorbiendo los nutrientes. En el momento de que la empieces a detectar es el momento ideal para erradicarla o controlarla, por eso se llama control biológico de plagas, porque algo muy importante en el control es que no se erradica. Muchos pensarán o te dirán, ¿sabes qué? Este es el control definitivo para la plaga, pero no es así, entonces es mejor llamarlo control. Evitar eso sí que caiga en contacto con tus plantas sanas. Si llega una cochinilla no pienses ni te espantes de que tu planta ya se va a morir, no, no va a ser así, porque tuvimos, bueno ahorita ya no tengo esa plantita, pero tuvimos el caso de que una tenía cochinilla, llegó una arañita y se la comió y ahí acabó todo, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno porque hay un control biológico más natural, pero aquí lo que vamos a hacer también es un control, en este caso pues con cosas que puedes tener en casa. No quiere decir que con esto los insecticidas que encuentras en los centros comerciales no sean buenos, pero si en el momento viste que tiene una plaga tu orquídea o tu planta, pues puedes utilizar lo que tienes en casa y no necesitas correr al centro comercial para poderlo erradicar, ya que si llega la arañita y se la come, pues qué bueno, ¿no? Entonces necesitamos un aspersor, alcohol, puede ser cualquier alcohol que tengas ahí en casa, un frasquito, en este caso pues tenemos un vasito de vidrio, y sopos, ya se me están cayendo, jabón, jabón sote, un recipiente, y bueno, esto lo tengo aquí adicional por si necesito limpiar algo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que detectamos la cochinilla y sabemos dónde está, eso sí, es muy importante que las manos las tengas limpias, que no contamines, así como cuando limpiamos las plantas, que no contamines una con la otra. Entonces, es muy importante siempre tener las manos limpias y sobre todo cuando se trata de eliminar las plagas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el frasquito de vidrio, vamos a colocar un poco de alcohol, entonces lo vamos a humedecer y vamos a agarrar, el alcohol es inofensivo para la planta. Ahora, siempre igual, un solo lugar para no infectar, la giramos, limpiamos. En este caso, pues ya, esta parte ya la tenemos sucia, aquí ya traemos un resto, utilizamos la otra parte del hisopo y hacemos la misma mecánica. Lo que vamos a hacer es limpiar toda la parte donde dejó restos, en este caso, pues pueden haber más larvitas. Lo que queremos evitar con esto, pues es que se empiece a comer la hoja de la planta, que pierda coloración, porque es lo más común que pasa. Aquí ya quedó, vamos a revisar que no tenga más. Lo más importante es no dejarla. Igual dices, bueno, agarro y la quito, ¿no? Pero lo más importante de utilizar el alcohol, el alcohol lo que tiene es deshidratar. Entonces, lo que va a hacer es que al momento de que lo quitamos y lo aplicamos, dejamos un poco de alcohol aquí. Y lo que va a suceder es que, pues, no se va a reinfestar. Sigue el mismo mecanismo. No cortes las hojas. Deja, si es una hoja que ya se contaminó, deja que se caiga, que se seque y la retiras. No es necesario cortar, porque si no, ahí lo que vas a hacer es que va a entrar la planta en estrés, cortas la hoja y se puede contaminar y ahí ya se puede contaminar toda tu falenopsis, o bueno, en este caso de endrobium o falenopsis. Para tener un control y uno esté tranquilo, necesitamos, ahora sí, el jabón. Y en el aspersor, aquí vamos a utilizar un litro de agua. Y vamos a utilizar una cuarta parte del jabón. Lo vamos a cortar, lo equivalente a cuatro partes. Y aquí con nuestro recipiente, con un litro de agua, lo vamos a disolver. Puedes disolverlo durante un rato, pero de preferencia para que no estés ahí todo el tiempo disolviendo, lo puedes dejar una noche. Y si lo agitas y al día siguiente, pues ya tendrás tu mezcla. Este litro de agua con jabón en el aspersor. Vamos a rociarla. Ya que esperamos, al día siguiente lo rocíes. Aquí lo importante es dejarla impregnado con la preparación de jabón. Existen algunos otros remedios como el jabón potásico, el aceite de neem, que también si los tienen a la mano, los pueden utilizar para controlar esta placa. Y aquí lo vamos a rociar. Puedes estarlo asperjando cada 15 días, cada 15 días a un mes. Y eso sí, es muy importante que las estés revisando. Porque si ya tuvieron una vez la cochinilla, es probable que vuelvan a llegar. Y pues eso sería todo con este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Agradezco sus comentarios. Si tienen alguna duda, ya saben, nos pueden escribir y yo con gusto les respondo. Con gusto que me sigan. Igual si pueden compartir el video con amantes de las fronquillas. Y pues pronto estaremos subiendo más videos. Hasta pronto. Le pusimos jabón. Nada más para experimentar un poco. Eso es algo de lo padre de esta parte de la jardinería. Vimos esta hoja infestada. Y lo que quisimos es, pues... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.